Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Que agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato 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 Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Sé que voy a volver a verte, en mis brazos tenerte mujer Vamos a hacer un trato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato, yo no me estreso ni me arrebato ¡Ata la serie! ¿Cómo dicen? ¿Y qué suene? ¡Chichita! ¡Aprende, mijo! Y ser feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acerco el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va, regresa a mí Maluma, baby No importa el que digan, nos gusta así Y siempre que se va, regresa a mí No importa el que digan, somos tal para cual Así que no quiso el destino, mami No importa el que digan, nos gusta así Y lo hacemos todo rato 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 ¡Gracias por ver el destino! 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 Te quiero Que te adoro Nacimos uno para el otro Eso es amor verdadero Hasta el cielo sabe que te quiero Que te adoro Se ven dos, se ven dos, se ven dos Cuanto te quiero yo ¡Eso! ¡Agua! ¡Eso! Ever, no I only wanna love you Ever, no I never wanna lose you Don't you know There's no need to leave Ever, no Ever, no Quiero ver que te ponga Me aprendía con una bonga, dale movimiento a esas congas Los millones los saco, nos vamos de pena moraco Les enseño que el party don't stop Soy el fuego que te da calor Cura a un enfermo de amor Why not your body go go my no party Pa' que pase el time of your life Soy el fuego que te da calor Cura a un enfermo de amor Why not your body go go my no party Pa' que pase el time of your life Baby, you're here tonight On the spotlight You'll be alright Turn this world Take it way high And I promise that we'll be Girl, you'll have the time of your life Fuego Give it a bonga Bong, 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 bong Mueve, bong, bong, bong Jumpa, bong, bong, bong Dame, bong, 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 bong Montana And one, two, three, four, five Oh shit, I'm going live And shorty said she's coming with me Give her that stick and let her drop Yeah, I changed her life All me is who she came here to see And I got so many So many, so many And I got so many So many, so many Baby, you're here tonight On the spotlight On the spotlight You'll be alright Turn this love Take it way high And I promise that we'll be Girl, you'll have the time of your life Fuego Give it a bong, 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 bong Mueve, bong, 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 bong Jumpa, bong, 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 bong Down the bong, 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 bong One, two, three, four, five Yeah, all shit is getting live All night you're about to party with me Bong, 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 bong Buckle up, yeah, let's take a ride Yeah, I'll change your life All me is who you came here to see Dame el bong, 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 bong Soy el fuego que te da calor Cura un enfermo de amor Wain up your body, go go My no party, pa que pase el time of your life Soy el fuego que te da calor Cura un enfermo de amor Wain up your body, go go My no party, pa que pase el time of your life Baby, you're here tonight On the spotlight, you'll be alright Turn this love, take it way high And I promise that we'll meet Girl, you'll have the time of your life Yeah Oh Ballade, come on Oh, 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 cantaré Oh, 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 el blue Te pinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando, pelillo Me encuentro mal, con alto que el sol Mientras el mundo se aleja despacio, despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Ballare, oh, oh, cantaré Oh, 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 ne blu Te pinto de blue Felice de estar en la azul Ne blu, te pinto de blue Felice de estar en la azul Pídamela Esa niña que yo quiero Pídamela Esa niña que me muero Pídamela, pídamela 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 Esa niña que yo quiero Pídamela Esa niña que me muero Pídamela, pídamela ¡Suscríbete al canal! Cuando se marea su vela, cuando se marea doctores Baila, 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 bailame Esta rumbata gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumbata gitana que yo siempre cantaré Señoras y señores, un aplauso para Raúl Solo vivo enamorarte Un aplauso para Nani Solo vivo enamorarte Un aplauso para Johnny Me enamoré de esa gitana Cuando se marea bailar Baila, 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 bailame Esta rumbata gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Cada día yo te quiero más Música Ese amor llega así de esta manera Música No tiene la culpa Música Caballos de la sabana Porque es muy despreciado Y por eso No te perdono llorar Música Y ese amor llega así de esta manera Música No tiene la culpa Música Música Amor de compra y venta Amores del pasado Música 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 No tiene perdón de Dios Música Música